Ayer pasé por la vieja ventana Y ponerme a llorar La callecita se hallaba desolada Serían tal vez las dos de la mañana Y no encontré quien me dijera nada De aquella enamorada que hace tiempo dejé Y a puertas de la noche de nuestra despedida Lloraste enternecida y te dije volveré Yo te estaré esperando con los brazos abiertos Me dijiste y un beso en tus labios José Tal vez estás casada, tal vez me has olvidado O lejos te has marchado para nunca volver O acaso para siempre tus ojos se cerraron Y si eso ha sucedido también yo moriré Te acuerdas de la noche de nuestra despedida Lloraste enternecida y te dije volveré Yo te estaré esperando con los brazos abiertos Me dijiste y un beso en tus labios José Tal vez estás casada, tal vez me has olvidado O lejos te has marchado para nunca volver O acaso para siempre tus ojos se cerraron Y si eso ha sucedido también yo moriré O acaso para siempre tus ojos se cerraron Y si eso ha sucedido también yo moriré ¡Gracias!